Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Lograrás el éxito, conózcase y decida lo que desea hacer en su vida, logre el éxito, logre el éxito, conózcase y decida lo que desea hacer de su vida. Escriba sus objetivos y un plan para alcanzarlos. Emplee los grandes poderes que puede lograr con la fe y la energía de su interior y su mente. Ame a la gente y sírvala. Desarrolle los rasgos positivos de su carácter y de su personalidad. Trabaje, ponga el plan de su vida en acción. Vaya tras lo que quiere con toda su energía. Esto lo enseña Henry Kaiser. Entonces, interesante, ¿no? Logre el éxito, conózcase y decida lo que desea hacer de su vida. Sí, cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bull le sirve. Sea transmilenio o sea cebollero. Si uno no sabe para dónde va, a lo mejor ya se pasó. El que no sabe para dónde va, cualquier bull le sirve. Entonces, conózcase y decida lo que desea hacer de su vida. Escriba sus objetivos y un plan para alcanzarlos. Esto de escribir los objetivos me parece clave porque un sueño que no se convierte en un plan específico con objetivos concretos y que no se escribe, se convierte en un ensueño. Esa gente que vive no con un sueño, sino con un ensueño y así duran toda la vida. Emplea los grandes poderes que puede lograr con la fe y la energía de su interior y de su mente. Definitivamente, eso que dicen en el sentido de que la fe mueve montañas, yo no sé si literalmente las mueve, pero definitivamente la fe es absolutamente imprescindible para lograr los objetivos. La fe, pero la fe con acción, ¿no? La fe con trabajo, saber para dónde voy y trabajar. Yo, en los últimos años de mi vida, normalmente he trabajado en mi apartamento. Bueno, a veces estoy en oficinas, en salones de conferencias, pero como soy independiente hace como 25 años, trabajo en mi casa y al lado de mi computador tengo un televisor JBC, grande, conectado a el cable de claro, donde tengo como 120 o 150 canales de televisión. Y al lado del televisor está el computador. Y muchas veces yo me dedico a trabajar todo el día y no prendo el televisor. Y a mí, el que me diga que trabajar en un computador es más rico que ver televisión, creo que está equivocado y me está mintiendo. Es más rico ver televisión que escribir en un computador. Lo que pasa es que ver televisión todo el día no produce ningún resultado. Salvo que uno vea programas históricos, programas interesantes, programas de arte, ese Animal Planet, ese History Channel, programas de la National Geographic, ese tipo de programas que agregan valor, que nos cuentan la historia, que nos enseñan y que son como libros o clases de una universidad y que son muy, pero muy agradables. Pero uno viendo telenovelas todo el tiempo, mmm, que aprenderá. Creo que no mucho. Bueno, yo también veo fútbol porque a veces me distraigo, ¿no? Soy hincha del equipo. No, mejor no lo digo. No quiero generar animadversión de mis queridos oyentes en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia. Emplea los grandes poderes que puede lograr con la fe y la energía de su interior y su mente. Ame a la gente y sírvala. Eso me parece que es muy importante. Cuando uno le ayuda a otras personas, siente una gran satisfacción en su ser, ¿no? Ayudar es importante. Claro que ayudar no es patrocinar vagos, ¿no? Ayudar no es estarle dando limosnas en la calle a todo el que se le aparece a uno. Esas personas tendrían la obligación de trabajar. Cuando van en esos vehículos de servicio público, esa cantidad de personas pidiendo plata, y uno les ve ese cuerpo a esos tipos y dice, oiga, este tipo, ¿cómo sería bueno de albañil? O barriendo o embolando zapatos o cargando bultos o trabajando de alguna manera para procurar su sustento. Pero no, para ellos es mucho más fácil pedir limosna y ganarse 100 mil o 200 mil pesos diarios echando historias y cuentos que solo los creen ellos mismos. Para mí eso es patrocinar la vagancia. Para mí eso no es caridad ni es nada. Para mí eso es patrocinar la vagancia. Cuando una persona puede conseguir lo que necesita sin hacer el más mínimo esfuerzo, no hará ningún esfuerzo. Se dedica a eso, a conseguirla, a punta de verbo y de mentira y de engaño y de falsedad. ¡Qué horror! Ame a la gente y sírvala. Desarrolle los rasgos positivos de carácter y de su personalidad. Sí, uno tiene unos rasgos positivos y tiene que desarrollarlos, ¿no? Se dice que lo ideal es aumentar los rasgos positivos, hacerlos más, más, más que crezcan y disminuir los negativos, esos defectos que tanto nos afectan. Yo soy una persona placada de defectos. Llena de defectos. Pero bueno, hay trabajo para solucionarlos. Trabaje, ponga el plan de su vida en acción. Ah, no, es que el pensamiento sin acción no sirve absolutamente para nada. Eso es que, como que, a ver, el pensamiento sin acción, sí. Es como pretender que esa buseta de ahí al frente se mueva, pero dentro no está el chofer y está trancada en las ruedas o le falta una rueda. Pues eso no se va a mover nunca. Nunca se va a mover. Hay que poner los planes de la vida en acción. Vaya atrás lo que quiere con toda su energía. Y una frase de mi gran amigo Joaquín de Posada. Cualquier cosa que valga la pena hacer en la vida, vale la pena hacerla mal. Hasta cuando aprenda a hacerla bien. Y le voy a decir otra frase que amo. Me la dijo una alta ejecutiva de una multinacional en uno de mis seminarios de Así Se Habla en Público. Dijo una cosa brillante. Dijo uno tiene que vivir de la mejor forma que pueda con el presupuesto que tenga. Uno tiene que vivir de la manera más digna que pueda, pero con el presupuesto que tenga. Porque hay muchas personas aguantando hambre en el Estato 6. Progrese diariamente. Enseñanzas del maestro Pedro H. Morales. Aprende las tres premisas del progreso en la vida. ¿Cómo progresar? Progresarás fácilmente cuando te lo propongas seriamente. Traces un programa de acción para tu vida. Dediques a él tu esfuerzo y energía. Progresarás fácilmente cuando andes por el mundo alegremente repartiendo bondad, regalando optimismo y demostrando siempre gran confianza en ti mismo. Progresarás fácilmente cuando puedas vivir tranquilamente porque llevas un Dios dentro de tu alma, un creciente entusiasmo en tu conciencia y una fe ilimitada en el mañana. Eso era todo por el día de hoy. A quien desee un resumen de mi libro, así se habla en público o quiera seminario sobre este tema, me escribe. Mi correo electrónico es conferencista germandias arroba hotmail punto com. Era todo por el día de hoy, maestro Leymar. Tiene un agradecimiento a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa.